No estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme su culpa. No estás más, siempre fuiste la razón de que existí, a darte para mí fue religión. En tus besos me encontraba el amor que me brindaba, el cariño y la pasión. Es la historia de un amor, como yo traigo, que me hizo comprender todo el viento, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Ah, eso fue, ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de que existí, a darte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el amor que me brindaba, el calor y la pasión. Es la historia de un amor, como yo traigo, que me 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 traigo. Como yo traigo, que me 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 traigo, que Diciste, llorarte para mí, tu error y líquido En tus besos he encontrado, el amor que me da El calor y la pasión Gracias por ver el video